¿Qué es el mercado municipal Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué es lo que pasa? Se pierde un poco la economía familiar, se pierde un poco también los mercados municipales que también nos ayudaban mucho a que no se encarecieran tanto los productos porque venían directamente del productor. Ahora vemos que desafortunadamente el gobierno que hace apoya a los grandes comercios y se olvida de esta gente, se olvida de los mercados públicos municipales. En la próxima legislatura número 16 estaremos trabajando de la mano también con el gobierno para también promover la recuperación de estos espacios. ¿Para qué? Para que también se pueda trabajar en que la canasta básica pueda seguir de la misma manera con precios bajos que vengan directamente del productor al consumidor. Mi nombre es Carlos Conde, Movimiento Auténtico Social, Distrito 2.